Primera vez que me siento nervioso con una entrevista, muchachos. No relajes. Señores, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Juan Buñoz, Oficial TV. Gracias por estar ahí, señores, compartiendo con nosotros en nuestro canal de YouTube. En el día, noche, tarde, mañana, dependiendo del momento que usted esté viendo esta entrevista, tenemos, señores, a alguien que realmente, en el poco tiempo que tiene compartiendo con nosotros, se ha ganado un gran público, se ha ganado un gran respeto. Y, señores, subí una publicación pidiéndole entrevista a ver qué decía la gente. Y la gente, señores, aceptó esto de manera sorprendente. Señores, con nosotros, Fran Yelly, mejor conocido. Bueno, la gente le dice Fran Kelly, a.k.a. Míkonos. Míkonos Night Club en la casa. ¿Qué es lo que es, Fran? Dime a ver, Muñoz, dime a ver. ¿Está frío? Pero, tranquilo, mi hermano, primero que nada, quiero empezar esta entrevista dándote la gracia. Bienvenido a mi casa, dándole gracias a Dios primeramente, tú me entiendes, por el día de hoy, porque sabemos que la vida es prestada. Estamos hoy, pero no sabemos mañana. Entonces, estamos aquí, estamos tíos. Eso es así. Fran, queremos saber un poco de ti. ¿De dónde viene Fran? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿A qué te dedica? Bueno, mira, yo originalmente soy de la capital. Yo nací y me crié en la capital. Alrededor de los 11 años, me fui a vivir a Puerto Rico, un año. Después, mi mamá inmigró a Estados Unidos. Y a los 12 años, me fui para Boston. Y desde entonces, he estado radicando allá. Ok, pero bien. O sea, que tú has venido poco a República Dominicana, se puede decir. Después que me fui de aquí, del patio, como se dice, volví a los 15, 16 años, si mal no recuerdo. Vine a visitar a mi padre, que ya tenía alrededor de 5 años sin verlo. Entonces, cuando di mi primer viaje, venía todos los veranos, cuando se acababa la escuela. Pero ya a partir de mis 18 años, ya empecé a venir muy frecuentemente aquí a... Ok, ok. Mira, tú sabes que pocas veces podemos ver en estos tiempos, juventud que se dedica a ser empresario a temprana edad. Lo que quieren es la cosa fácil, dedicarse a ciertas cosas y luego venir coronado. Y montar la pampara, como decimos aquí en República Dominicana. Queremos saber un poco de tu niñez. O sea, tú eres de los niños que en su niñez, para que la redundancia lo tuvo todo, tuvo precariedades. ¿Cómo fue tu niñez? No, papá, no, yo le he vivido todo, así como tú me ves. Mi niñez fue una niñez buena, con sus carencias, como por lo típico, por lo regular, como toda familia dominicana, que no todos tenemos la dicha de nacer una cuna de oro, por así decir. Mi niñez fue una niñez buena, pero tú sabes, cuando no había para bicicleta, había para carrito, y cuando no había para carrito, había para soldadito de eso, de lo de fundita. Pero siempre hubo mucho amor, siempre hubo mucho amor. Eso es lo importante, que había mucho amor. Frank, luego que tú creces, me dijiste que duraste un tiempo en Puerto Rico, luego pasa a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Estados Unidos pasa un tiempo aquí en República Dominicana. Entre ese trayecto de viaje, de tiempo de vida, que lo vivo en un lugar, luego en otro, ¿qué te faltó? ¿Qué tú sentiste que perdiste en ese traslado de viajes y mudanzas? Bueno, yo siempre dicen, dicen el niño de mami, siempre dicen de por sí que los varones son de su mamá, pero yo me considero mami, te amo, por si acaso, pero tú sabes que es lo que es. Yo siempre he sido muy apegado a mi papá, siempre muy apegado a mi papá. Entonces, el yo irme y separarme de él todos esos años y algunas situaciones, tú me entiendes, que él en aquel entonces estaba pasando, que después al yo ser más adulto, tuve más conocimiento de aquellas situaciones, me sentía como un poquito impotente y frustrante, que no podía a lo mejor ayudar a mi papá como yo quisiera, como yo quería en ese momento. Entonces, mi papá me hizo mucha falta, me hizo mucha falta mi papá. Bien. Algo que tú recuerdes, que tu papá te haya dicho, que tú lleves presente siempre. ¿Tú sabes que los padres siempre dicen algo que a uno le marca de por vida? Por ejemplo, yo nunca, en mi caso yo nunca tuve la oportunidad de que mi papá me dijera algo, porque mi papá, y esto es algo que yo nunca lo he dicho, bueno, antes de la cámara, porque hay ciertas personas que lo saben. Mi papá me negó. Cuando yo nací, mi mamá, de mi color, así, coloradita, chiquita, mi papá alto, moreno, pelo bueno, yo nací un tapón, pero le agradezco a mi madre por eso. ¿Qué pasa? O sea, cuando yo nazco, mi papá le dice a mi mamá que yo no era su hijo, que yo era muy diferente a su rasgo físico. O sea, que incluso le dijo a mi abuela, según me dice mi mamá, que él le dijo, mire, doña, ese muchacho es blanco, yo soy moreno, ese muchacho no es hijo mío. Y nunca tuve la oportunidad como de deslazarme así con él. Y mi mamá me dice que yo dejé de verlo cuando yo tenía cuatro años porque él había fallecido. Y no te voy a decir que no me hizo falta porque todo el mundo le hace falta un padre, pero no tuve como esa marca de que mi mamá siempre estuvo ahí, fue madre y padre, y se lo agradezco mucho. Me dio muchas pelas, pero hoy en día camino derecho, gracias a Dios. No, gracias a ella porque imagina. Esa palabra que te dijo tu papá o tu madre que te marcó, que tú la tengas guardada, ¿la recuerdas? Bueno, que son tantas cosas que... Bueno, te puedo decir, mi papá fue quien me enseñó a leer. Pero bien, bien. Mi papá... Ponte a la pantalla para donde estés, para que estés más seguro. Mi papá, cuando yo era más chamaquito, tenía como mis siete, mis ocho años, mi papá era concho pero de carro. Ok. Y yo me iba con mi papá y tú sabes, derecho allá en la capital. O sea, tú conchabas con él. Sí, yo conchabas con mi papá. Yo me iba en la guaguita, me montaba adelante. A veces mi papá me peleaba, que no, que no te puedo llevar, porque tú me ocupas un pasajero, ¿verdad? Y yo, no, papi, yo me estoy contigo. Y mi papá, tú sabes, loco conmigo. Y yo me iba con él. Y él pasábamos por un lugar y él me decía, mira, ahí dice tal cosa. Cuando pasemos por aquí otra vez, tiene que decirme qué dice ahí. Entonces, todos los letreros que nosotros veíamos y yo iba con el papi, mira, yo sé qué dice ahí, ahí dice esto. Y fueron muchas enseñanzas muy bonitas que mi papá me dio, pero la más importante que me hizo hacer un hombre recto. El hombre que yo soy el día de hoy se lo dejo a mi padre y yo sé que yo puedo volver a nacer y yo no voy a ser ni siquiera la mitad del gran hombre que fue mi papá. Qué bien. Mira, tú sabes que eso me da una anécdota, una anécdota no me da una enseñanza y hay que, cada quien tiene una manera diferente de enseñar. Tu papá te enseñó a leer viendo letreros. A mí me enseñaron a leer dándome cocotazo. Mi mamá me decía, léeme ese párrafo. Y si yo no lo sabía leer, eso era un cocotazo ahí mismo. Tan así no se dice. Si mi mamá tenía un cucharón y la mano ahí mismo, sino la mano del pilón. Y me decía, ¿cómo dice ahí? Y si yo no sabía decirle, eso era un fuetazo. Y incluso a mí me salieron hasta granos en la cabeza. El que sabe lo que es granos, sabe que lo que es. Adopté una mala costumbre. Que cuando la cabeza me picaba, yo dormía, yo no me rascaba con la mano. Yo lo que hacía era que me nieba la cabeza. Y a veces yo duraba hasta horas muertas, moviendo la cabeza hasta que me dormía. Y mi mamá, mi abuela me corrigió eso. O sea, eso cada quien tiene una manera diferente de enseñar. Frank, me imagino que tú estudiaste, terminaste tu bachiller. El bachiller, sí. ¿Fuiste a la universidad? No, no fui a la universidad. ¿Por qué razón? Bueno, cuando terminé la escuela, ahí tuve mi primer hijo, ¿sabes? Y empezaron las responsabilidades. Tú eres un desacatadito. Ahí, tú sabes, había que trabajar, tú sabes, había que buscar para los pampos y para la leche. Y la universidad es importante, pero, o sea, yo pienso que tú vas a la universidad a ejercer una carrera, no a educarte en sí. O sea, tú te educas en algo. O sea, tú quieres ser doctor, tú vas a estudiar medicina. Pero, o sea, lo que se basa a lo que es una educación excéntrica, yo pienso que eso tú lo aprendes los primeros años que tú vas a la escuela. Sí, realmente. O tú vas a kinder, el primero, segundo, tercero, bachiller, matemática, ciencia. Entonces, esa es la base fundamental de la educación. O sea, ya la universidad es algo, tú me entiendes, en lo cual tú te vas a enfocar solamente. Pero es importante la universidad. Vayan a la universidad. Exactamente. Tu relación es de amores. Tú, 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 tú te enamorabas, tú te enamorabas, tú te enamorabas, no, tú te, el dominicano no se enamora, señores. El dominicano se asfixia. ¿Tú te has asfixiado alguna vez? Claro que sí, claro que sí. ¿A qué punto? ¿Término medio, término como un perro, término normal? Completo, completo, quemado. ¿Quemado? Quemado. ¿Qué tú has hecho por amor? Bueno, ¿qué yo he hecho por amor? Sí. La verdad. Lo típico, lo que se hace, tú sabes, cuando terminan con uno y uno no entiende, uno está enamorado y vaina o no. No, que me voy a beber una patilla, que si yo qué, tú sabes, vainita así. ¿Vainita así? ¿Di qué vaina me voy a morir? Sí, me voy a morir, no quiero vivir, tú sabes. Estaba para que uno quema. Yo me voy a ahorrar lo que yo he hecho por estar enamorado. Pero ahora no, ahora uno bebe romo, ¿eh? Hizo esa carta, ya eso era en tiempo pasado. Yo me voy, todavía ya me voy en sentimiento, todavía yo digo, mami, ¿qué es lo que es? Tú sabes que yo estoy en ti, ¿qué fue? Deja esa chelcha de que yo estoy en otra gente, que la que está aquí eres tú, tú sabes que la mire eres tú. Es que son malvadas cuando dicen que no, dicen que no. Aquí no hay ni tiempo ni espacio para otra persona. Tú eres el astronauta que ocupa el espacio de mi corazón y punto, tú eres mía. Frank, vamos a movernos de tu vida personal a tu área laboral, o sea, tu área de negocio. O sea, como tú, de ser una persona normal que trabaja, quizás, tú tuviste un ejemplo de un trabajo que cuando tú corrobabas un suelo. Sí, claro. De ser prácticamente propietario o socio de un negocio. Bueno, mira, yo siempre he tenido, desde muy temprana edad, desde chiquito, yo siempre he tenido, o sea, mi norte bien claro de lo que yo quiero en la vida. O sea, los hombres, los hombres inteligentes. Como tú. Bueno, se puede decir. Los hombres inteligentes a temprana edad saben lo que quieren en la vida. O sea, los hombres, uno llega a una etapa, tú me entiendes, los 15 años, desacatados, los 20 años, los 25, pero ya yo pienso que ya a los 30 años ya un hombre debe de saber qué es lo que quiere para su vida. ¿Me entiendes? ¿Hasta dónde quiere dirigir su vida? So, desde muy temprana edad, yo siempre sabía que yo, o sea, quería ser grande, me imagino como el sueño de todo el mundo, pero hay personas que dicen las cosas de boca. Y hay aquellas que la dicen y la hacen. Entonces, yo siempre he tratado de hacer mi diligencia, siempre he soñado con tener una discoteca, de que se puede decir, de que soy como medio adolescente. Siempre he tenido como ese sueño. Y llegó el tiempo de verlo hecho realidad. Qué bien. Entonces, ahí es donde nace Míkonos. Ahí es donde nace Míkonos. El proceso de Míkonos. Háblame de Míkonos un poco. Bueno, bueno, ya te conté y te dije que tener una discoteca era un sueño que yo siempre quería. ¿Qué pasa? Llegó una persona a la cual yo admiro mucho y quiero mucho. Y yo le hablé sobre ese proyecto. Ella también quería hacer algo, ¿sabes? Para producir dinero, obviamente. Entonces, yo le dije a Michelle, mi socia, Michelle. Michelle, mucho cariño y mucho respeto para ti, Michelle. Te tengo mucho cariño, mucho respeto y siempre va a ser así. Michelle Míkonos. Entonces, entré hablando y hablando y le dije, vamos a poner una discoteca. Ella tenía pensado hacer algo como un poquito más pequeño. Y le dije, no, mira, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en grande. Vamos a fluir bacano. Vamos a fluir bacano, vamos a lanzarnos. Entonces, le dije, vamos a poner una discoteca. Entonces, ahí empezamos, tú sabes, a lo que es buscar local y a veces aparecían algunas cosas, pero no nos convenían. Entonces, se dio la oportunidad de que apareció ese local. Y desde que yo entré, yo le dije a ella, oye, aquí es. Y le dimos para allá. Y le dimos para allá. Le dimos para allá. Tú sabes que con respecto a Míkonos, se han tocado muchos temas, muchos comentarios. De hecho, uno de los que se comenta es que cuando Míkonos abrió, se sentía que podía ser la amenaza de muchas discotecas con trayectorias aquí en Baní. Y incluso se rumora, aún al sol de hoy, de que tú supuestamente, en ocasiones le llamabas de que a la policía, para que le fueran a cerrar ciertos negocios. ¿Cómo tú manejas esos comentarios? ¿Y qué tú tienes que decirle al respecto? Bueno, primero que nada, yo le quiero dar la gracia al pueblo de Baní. Y a mi público de Míkonos, mis clientes, a todo el que me ha apoyado y al que no me ha apoyado también, le quiero dar la gracia por la gran aceptación que ha tenido la discoteca aquí. Respeto a mi colega, respeto sus negocios, respeto sus proyectos. Y a los que dicen ese tipo de comentarios, no, yo lo cojo variado porque en verdad yo no tengo necesidad de eso. Y si ellos se ponen a investigar y van a fondo, ellos van a ver que de mi parte no hay ninguna malicia, no hay ninguna maldad. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 31 años. 31 años. Sí. Se puede decir que tú eres, dentro de lo que es el ambiente de centros nocturnos, el segundo más joven de la provincia, me imagino, porque el primero creo que es Andy Melo. Sí. Y luego, no, Pablo, Pablo. Primero es Pablo, luego es Andy, después tú. Entonces, no, sonaría cliché, pero ¿qué se siente a tu edad? Ser un muchacho joven y tener la responsabilidad de tan gran negocio y mantenerlo estable. Y cuando llega la oportunidad de tú ver que está dando fruto, los humos no se suben a la cabeza y te mantienes con los pies bajo la tierra. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, mira, primero que nada, se siente bien, se siente muy bien a temprana edad. O sea, está en una posición X, por no decir un nombre. Se siente sumamente bien. Pero yo siempre he sido un tipo bajo perfil. Yo nunca, o sea, yo nunca me creo ni muy alto, ni muy bajo. Yo siempre me mantengo a un nivel, ¿entiendes? Entonces, si estamos bien, estamos bien. Y si estamos mal, estamos mal. Y si estamos regular, estamos regular. O sea, yo no creo que puede haber una persona y decir, oh, fulano te es mala. Frankeli te es mala. Oh, mira, Frankeli está burlado, tiene de todo. O sea, no creo que haya una persona que lo pueda decir, porque yo me mantengo a un nivel, bro. O sea, cuando tú crees que yo estoy más bajito, cuando yo estoy más alto. Y cuando uno cree que está alto, fácilmente está raneando. Es que estoy raneando. Fran, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un joseador y un lambón? Tú habías dicho algo así, pero fluye, dale. Yo he dicho, señores, que la diferencia entre un joseador y un lambón es que el joseador, cuando consigue lo que josea, lo invierte para sacar beneficio, porque él sabe que todo el tiempo no puede estar joseando. Claro. Y la diferencia del lambón es que el lambón, cuando ve que le dan, sigue haciendo chistes, sigue haciendo coro para que le sigan dando, lo malgasta, porque entiende que le van a volver a dar. En algún momento, ¿tú te has acogido de personas que son emprendedores, que son joseadores y lambones? ¿Y cómo tú lo tratas? En verdad, yo me, yo me, o sea, te va a sonar, no arrogante, no quiero que suene arrogante, pero, o sea, yo casimente no me junto con mucha gente, en verdad. O sea, yo, tú sabes, me llevo con todo el mundo, no tengo enemistad con nadie, pero, o sea, como que trato siempre como de estar por mi lado, tú sabes, porque siempre en lo coro que tú tienes, o sea, yo lo principal no tengo suerte con los amigos, porque los amigos que yo he tratado, que, oye, que lo he sentado en mi mesa, han comido conmigo, han disfrutado de lo mío, o sea, me han pagado mal. O sea, si no es que me traicionan por una jeva, si no es que me traicionan, que dicen algo de mí, o sea, he aprendido, tú sabes, como ajunto, pero no revuelto, o sea, que no te sabría decir, tú me entiendes, porque no creo como que me, me, me... Hay panas que te han enamorado a la mujer, literalmente. Claro, claro que sí. Y tú te das cuenta. Claro que sí. ¿Y cómo tú tratas a esa persona después que tú te das cuenta que ese pana te enamoró a la mujer? Eh, no, yo no le digo nada, yo simplemente lo saco de circulación y ya, y fú, tú sabes, lo corto, lo corto por los sanos, porque estamos viviendo en un mundo donde hay mucha maldad y tú no sabes, tú me entiendes. Sí, ¿cómo puede reaccionar el hombre? Tú puedes reaccionar, tú sabes, a lo mejor no te hace algo, no te hace algo directamente, pero a lo mejor te manda a hacer algo, eso es tú lo que mejor te, te aleja y tú sabes, trata de cortar la cosa por los sanos. Qué bueno. Volviendo al tema de la discoteca. Hay personas que dicen que si la discoteca se hizo de manera limpia o que si tú fuiste a Estados Unidos, hiciste tu vuelta y volviste y coronaste, y viniste coronado y le hiciste. ¿Qué tú tienes que decirle al respecto? Ah, está bebió vino, ya tú sabes. Todo el mundo hace su diligencia, manito, y ya. Todo el mundo hace su diligencia. Todo el mundo hace su diligencia, con eso no estoy diciendo que sí ni estoy diciendo que no. Yo hice mi diligencia, el que comente o no comente, haga usted la suya, manito, para que ponga la suya. Es cierto que cuando tú hiciste Míkonos, la hiciste con la intención de envidiar o parecerse a otra discoteca, que incluso subió un post donde hablaba algo referente a la entrevista, que mucha gente al principio la malinterpretó, pero la señora era de una entrevista que estaba hablando. Y hubo un comentario que dijo que sí es que tú envidiaste a alguien, que tú imitas a alguien en cuanto a la discoteca. Pero eso no es cierto, porque si tú entras a mi discoteca, tú ves que la discoteca mía es totalmente diferente a todas. Mi discoteca tiene una estructura totalmente diferente. Mi discoteca, respeto para todas, me gustan todas, pero mi discoteca es totalmente diferente. Mi discoteca, a nivel de estructura, a nivel de todo, tú me entiendes, es totalmente diferente. Discoteca que tú hayas visitado aquí en la provincia, ¿cuáles? Pues yo casi me he ido a todas, acuérdate que yo tengo varios años viviendo aquí ya. Ok, tú he ido a todas. Yo he ido a todas. ¿Y eso era antes de tú tener la discoteca o después que tuviste la discoteca? Antes de tener la discoteca, la he visitado toda. Después que tengo la discoteca, me he limitado un poco, ¿sabes? Por el tiempo, tengo ya, tú sabes, una responsabilidad aquí. Tú sabes que las discotecas son de noche. O sea, yo salí de mi discoteca para ir a visitar otra. O sea, no he tenido como, a frecuencia como anterior. ¿Todo has salido? Pero he salido, claro, sí he ido, claro. Dueño, propietario de discotecas que han visitado tus discotecas. Andy, saludo, saludo para mi pana Andy, de lo mío. Andy, Pablo, Pablo, mío también. No sé si él es dueño, pero creo que el encargado, creo que su nombre es Arnán, el de Prada. Prada. El de Prada. Me ha visitado, me ha dado mucho apoyo. Saludos para ti, mi hermano. Suerte. Yo he visto a Tamarindo allá también. Ah, sí, Tamarindo. Ey, 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 Tamarindo. El amiguito. Sí, Tamarindo, el amiguito. Sí, Tamarindo estuvo por allá también. Ok. Tu relación con Jeffrey Prestige. Has hablado con él, has tenido la oportunidad de interactuar, lo has visto. Mira, incluso, antes de yo poner la discoteca, yo me encontraba en Boston. Y ya cuando ya yo supe que, o sea, que iba a iniciar el proyecto de poner a Míkonos, yo llamé a Jeffrey y, tú sabes, de cierta manera, no sería que le pedí permiso, pero se lo comenté, le dije, wey, mira, voy a por una discoteca allá, tú sabes, como yo no soy de allá, tú sabes, yo me siento como que esto es patio ajeno, tú sabes, entonces él, como él es el más viejo, tú me entiendes, aquí en el medio y eso, yo lo llamé y le dije, mira, voy a por una discoteca, tú sabes, quiero que tú lo sepas, no lo vea, tú sabes, ninguna competencia, nada, simplemente tú sabes, estamos a la orden, quiero salir adelante y él, tú sabes, me dijo, no, manito, gracias, tú me entiendes, eso es de grande lo que tú acabas de hacer, cualquier cosa, estamos a la orden, tú puedes contar conmigo, tú me llamas, lo que yo pueda hacer por ti, yo te asisto. Yo, con mis palabras, yo no voy a decir ni a describir lo que él dijo. Usted, si usted se considera una persona que es de respeto y un hombre de valor, describe a usted los comentarios, lo que él hizo al llamar a esa persona y comentarle lo que él tenía en plan. Seguimos. Fran, la zona de la discoteca, retirado literalmente de todo el mundo, pero en un lugar que para llegar a una hay que pasar por donde ti y para llegar a otra hay que pasar por donde ti. La estrategia, ¿de quién fue el de la idea? ¿De ella o de ti? Bueno, mira, si yo te cuento, donde la discoteca se iba a hacer era ahí frente a la piragua, en esa esquina que estaba ahí. Pero, ¿qué pasa? El dueño de ese local, bueno, no era un local, era un pedazo de tierra. Uno iba, me imagino que uno iba a tener que construir la estructura de la discoteca, pero el punto es que él tenía otra cosa en plan y no se pudo hacer ahí. Entonces, él nos dijo, wey, pero ve, chequéate. Yo tengo un local ahí, como quien va para Sombrero, vayan y chequen. Y cogimos para allá. Y desde que yo entré, a mí me gustó, a mí me dio vibra. Me gustó, me gustó el espacio, grande, amplio. Me gustó. Y dije, oye, mira, aquí es. O sea, yo nunca pensé, o sea, nunca tuve la visión de que, oh, que está muy lejos, que la gente no va a venir. O sea, nunca tuve eso en mente. Yo fui ahí, me gustó y le dimos para allá. Ok. Hay personas que han sentido celos literalmente. Han sentido celos. Y esos celos se te han reflejado. O sea, tú, tú has sentido la presión. Eh, o sea, yo he sentido la presión que ellos tienen. Eh, no te, no te entendí como es muy bien. La presión que ellos tienen conmigo o los celos que ellos tienen conmigo. Hay personas que han tenido celos, que ellos se han sentido celosos. ¿En algún momento te han, eh, manifestado esos celos, directo o indirectamente? No, no, en verdad no. No. En verdad no, no, no he sentido celos. No. No, no, no he sentido. Tú conoces, eh, a Michelle. ¿Cómo es tu relación con Michelle? Eh, bueno, como yo te digo, Michelle y yo no nos conocemos de ahora. Michelle y yo tenemos años, 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 años conociéndome. Es más, te puedo decir que Michelle me ha celebrado como tres cumpleaños a mí. Mi 23, mi, no, mi 22, mi 24, mi 24 y mi 26. Eh, yo conozco a Michelle desde allá, desde, desde Boston. Bueno, ya vivía en Providen, yo vivía en Boston. Pero yo desde que me levantaba, yo agarraba y llamaba a Michelle. Dime a ver en qué está. Ella fregando y ahí hablando con ella por FaceTime y ella fregando con su hijo. Y siempre hemos tenido una, una, una relación, tú me entiendes. Siempre muy, 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 muy buena. Tú me entiendes. Muy, muy, muy buena. ¿Cómo tú eres con tus hijos? Bueno, esencial, brother. ¿Qué es esencial? Uno, eh, estoy pendiente de ello. Hablo con su maestro. Si le hace falta algo, se lo doy. Cariño, amor, atención, educación. Eh, incluso, eh, mis hijos de allá, eh, han sentido como un poquito, tú sabes, mi ausencia, porque yo siempre, toda la vida he estado ahí con ellos. Pero ahora con el tema, tú sabes, de la discoteca, que tengo que parar más tiempo aquí. Y eso, tú sabes, ha sido un poquito difícil para ellos, tú sabes, como medio asimilar, como niños que son, que ya yo no estoy ahí, tú sabes, full time, como se dice. Entonces, ha sido difícil para mí, para ellos, tú sabes, porque yo siempre he estado ahí, pero imagínate, eh, ellos van a crecer y ellos van a entender y, y lo que yo estoy haciendo el día de hoy también es para que ellos no tengan que empezar de deser. Le van a sacar, le van a sacar como medio asimilar. Claro, es para que ellos no tengan que empezar de deser o como empecé yo, tú sabes, porque a mí mami ni papi me dejaron herencia, tú sabes, eh, y, y yo me siento totalmente orgulloso, tú me entiendes, de los padres que yo, que mi papá ya no está, pero todavía tengo a mi madre y me siento muy orgulloso de ellos, pero quiero que mis hijos, quiero darle la oportunidad a mis hijos de que tengan lo que a lo mejor mi mamá y mi papá no me pudieron dar. Qué bien, qué bien. Eh, tú sabes que la juventud va muy rápido, Fran. Queremos lograr cosas en un tiempo que no es maduro, o sea, demasiado rápido y el tiempo no pasa facturas. ¿Qué tú tienes que decir a ese público joven que, que tú ves que va rápido y que realmente está tomando la cosa muy a pecho y termina mal? Bueno, primeramente, yo lo que le puedo decir, enfócate en ti, deja de, deja de estar mirando que fulano se compra una cadena, que fulano tiene un babe, que fulano tiene la pan para prendía. Enfócate en ti, enfócate en lo que tú quieres. Eh, primero que nada, tiene que encontrarte contigo, contigo mismo. Tú me entiendes, ¿quién eres tú? ¿Qué tú quieres? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tú tienes que tú puedes utilizar para llegar hacia donde tú quieres llegar? Entonces, la juventud tiene como que, eh, salirse como de, de, de esa juca donde está metida. Tú sabes, no hay ningún problema con la juca, pero lo que te quiero decir que la juventud no está pensando, la juventud lo que está pensando es en un coro, la juca, el romo, el coro, pero no está pensando, tú me entiendes, en el futuro, que es para donde vamos, ¿me entiendes? Incluso, eh, tocando un tema medio político, sería, sería político. Eh, yo diría que la política, bro, en este país, en verdad, tú no ves que los políticos dicen que la juventud es el futuro, pero no hacen nada por la juventud. No apoya, no apoya, no apoya. No, que la juventud es esto, pero tú no ves un, un político de un alto rango, joven, bueno, ahora tenemos el muchachito, saludo para él, no lo conozco, no lo conozco personalmente, pero saludo para él, he escuchado muy buenas cosas de él, sé que él está haciendo muchos, muchos aportes aquí, saludo para él, necesitamos personas como él, tú sabes, visión fresca, visión joven, tú me entiendes, personas que sí, en verdad, quieran, tú me entiendes, algo para nosotros, ¿me entiendes? Porque si, si nos quedamos, que ustedes son la juventud, pero no hacen nada por nosotros, entonces, juventud, despierta, ponte para lo tuyo y enfócate. Realmente. Los DJ de aquí tienen su respeto, su respeto, su trayectoria, se buscan su cuarto. ¿Qué tú consideras que deberías, bueno, me imagino que tú lo has tratado a la mayoría ya, porque van a tu negocio? Sí, a la gran mayoría. ¿Qué tú entiendes que debe cambiar el DJ? ¿O qué tú crees que debe, ¿cómo se dice? Emplear o crear el DJ para no caer en la monotonía de que se quede siendo duro? Bueno, es una pregunta como media complicada y no creo como que yo tenga la palabra adecuada para responderte eso, porque yo no soy DJ. Pero tú eres dueño de una discoteca, tú sabes, ¿quién te da el potencial como DJ para mantenerte un público estable? ¿Quién te tumba el brillo y quién tú dices, bueno, el muchacho tiene que madurar un poco más porque no está en el time que es? No, pero eso yo pienso que le va como a DJ que son jóvenes, DJ que están empezando ahora, tú sabes, DJ que no tienen tanta trayectoria, tanto arrastre, tanta experiencia, por así decirlo. O sea, tú ves que ninguno repite un patrón, o sea, wow, de que los DJ aquí todos son los mismos, o sea, cada quien tiene su flow. No, no, yo no veo eso, no, cada quien tiene su flow, cada quien tiene su flow. O sea, que los DJ aquí no tienen más nada que agregar, también. Yo me lo encuentro bien. Bien. Disciplina, su trayectoria. Bueno, ya eso, ya eso, ya es otro término, porque si tú me dices a mí, para mí, para mí, ¿quién es el DJ más preparado a nivel de disciplina, a nivel de educación, a nivel de locución y toda la vaina? Yo te puedo contestar. Para mí, DJ negro. Óyeme, yo, 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 yo puedo decir que ese muchacho se ha ganado ese puesto. Para mí. A todo el que yo le pregunto por DJ negro, lo primero que dicen ese muchacho es la disciplina en persona. Claro que sí. La disciplina en persona, DJ negro. Real. Yo te puedo, yo te puedo. Tú no eres el único que lo ha dicho. No, pues yo te estoy diciendo. Tú no eres el único. Óyeme, cada vez, y ni siquiera menciono nombres, Frank, yo hablo de la disciplina en cuanto a DJ y automáticamente ustedes como entrevistados caen donde DJ negro. Y no estamos hablando, o sea, no estamos hablando de quién es mejor DJ. No estamos hablando. Disciplina. Estamos hablando de disciplina. Estamos hablando, comportamiento. Estamos hablando que, o sea, el chamaquito de verdad está puesto para, para, para su número, para lo de él. ¿Y quién la prende? ¿Quién la prende en DJ? Que un ejemplo, prende y deja los party prendidos. Hay mucho bueno, hay mucho bueno, pero a mí, a mi gusto, a mi gusto, a mí, a mi gusto personal, personal mío, mío, mío. Para mí Pollo es una bestia, bro. Pollo es una bestia. Ahora, si tú me dices a mí, el DJ del pueblo, el DJ que le gusta a la gente, el DJ que, DJ Chaveto, eso no hay discusión. El DJ, oye, déjala correr, no tiene que pararla. Ok, el DJ del pueblo. DJ Chaveto. Señores, Chaveto se ganó ese puesto también, el DJ del pueblo. Claro, el DJ del pueblo. El DJ fanfarrón, el DJ de la pan, para un ejemplo. Porque ya el DJ del pueblo es Chaveto. El DJ disciplina es pollo, eh, negro. Pero el DJ que, que, que tú sabes. El DJ que la prende, pollo. Sí, dice que lo que a cabela y la vaina. Eh, ¿quién? Yo te puedo decir. No, en verdad, no he visto, no, no, no he visto, no he visto a ninguno de ellos como en esa fanfarría, ¿no? No, en verdad, no. Ok. Entonces, el DJ también, tú sabes que es una pop, pero ahora está, eh, eh, ¿cómo se dice? Remodelando. Y Andy en una ocasión dijo, que me voy a atrever, me voy a tomar el atrevimiento de decir esto. Andy en una ocasión dijo, Juan, no es abrir. Es saber abrir. O sea, dándome a entender, no es de que tú vas remodelado, hace par de cositas y de que ya abrí. Es que cuando tú abras, la gente nota que tú abriste. O sea, cuando te menciono este tema, o sea, cuando inmediatamente él inaugure, ¿tú te puedes dar cuenta de que, de que realmente va a haber una presión? ¿O tú te verías en la necesidad de remodelar? No, porque cada quien tiene su encanto, brother. Cada quien tiene su encanto y cada quien tiene su público. Si él está, si él está remodelando, tú me entiendes bien por él. Bendiciones, hermanito. He pasado, veo que está cerrado. Se ve muy bien. No he tenido la oportunidad de ir. Espero pronto poder visitarte. Pero sí he escuchado de personas que han ido y les gusta, y les gusta. Y el ambiente está bacano. Sí, está bacano. Mira, tengo a la niña mía en línea que me acaba de llamar. Y para que ella vea que yo estoy en una entrevista y no puedo responder, le cogí la llamada. Mi niña, te escribo ahorita porque estoy en una entrevista, mi amor. Te amo. ¿Oíste, mi amor? Te amo. Hablamos ahorita. Señores, son cosas que pasan. O sea, a mi niña yo tengo, mira, todo el espacio del mundo. ¿Tú has sentido, Fran, la presión de las discotecas en ciertas ocasiones? No. Con fiestas, actividades que se dan, que tú decías, yo tengo una temática, pero fulano viene maduro ahora. ¿Qué voy a hacer? No, no lo he sentido porque yo no estoy pendiente a nadie, yo estoy pendiente a mí. Si yo estoy pendiente a mí, yo no puedo estar pendiente a lo que está haciendo el otro. ¿No estás pendiente al otro? No, yo estoy pendiente a mí, yo no puedo sentir la presión de nadie porque yo estoy pendiente a mí. Yo estoy puesto para lo mío, con mi socia. Yo me siento con ella, ya hablamos. Digo, güey, Michelle, tenemos que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Tú sabes, el punto de nosotros es tratar de salir un poco de la monotonía, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y tratar de brindarle algo al público de nosotros y al público que quiera visitarnos nosotros cosas diferentes. Entonces, eso me ocupa todo mi tiempo. Yo no tengo tiempo. Digo, que fulano vaya a fulano, que fulano está con fulano, fulano con fulano y ya. Tú, veo que tú eres una persona que siempre se da su flow, se da su niqueo. Los flow tuyos, más o menos, ¿a cuánto se mueven? No, que va, eso es barato, muchacho. No, hombre, no me digas que es barato. Eso es barato, muchacho, eso es barato, ¿no? Tú sabes cómo comprar en el internet, ¿verdad? Porque yo no visito tiene. Ok, ¿cuánto tú inviertes, por decirlo así, mensuales, en flow? En un mes yo te puedo gastar 600, 700 dólares. Está bien. 600, 700 dólares. Ok, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy de estos tigres que cuando se levantan a las 12 del día salen enguchineados para la calle. Pimpineado, yo me pongo mi chancletica, un chor, un poloché y arranco por ahí. Tú sabes que hay cosas que la gente ha criticado y es que dicen que la mayoría de los dueños de discotecas no se ven en un mueble explotando botellas, fumando juca y que a ti se te ha visto, a ti a Michelle se te ha visto en esa situación y que eso se te ha sido muy criticado. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? No, porque cada quien tiene su propio manejo, es el manejo de nosotros y a nosotros nos va bien y uno no puede cambiar lo que a uno le va bien. Entonces, ahora yo lo que no dejo de atender a mis clientes, yo lo que no dejo de estar pendiente a mi discoteca, ella lo que no deja de estar pendiente a las camareras y a sus clientes que van allá por ella y a sus reservaciones, ¿me entiendes? Si yo tengo que pararme de un mueble a atender a una gente o salir para afuera, entrar a una mesa porque una gente me está pidiendo un lado por lo menos, ¿me entiendes? Yo no di que portar, di que frisado ahí, no, yo me muevo, eso a mí no me impide nada. Excelente. El trato de los empleados. Puedes decir que tú te manejas, tienes tu trato rudo, ¿cómo son ellos? ¿Cómo tú eres con ellos? ¿Cómo son ellos contigo? Bueno, mira, yo soy heavy con ellos, tú sabes, pero cuando yo tengo que tener mi rectitud, tú sabes, yo la tengo y cuando yo tengo que dejarle saber a ellos, güey, yo soy su jefe, ustedes son mi empleado, ¿me entiendes? Yo se lo dejo saber, pero yo trato, tú me entiendes, de ser lo más humilde, tú me entiendes, posible, porque, o sea, yo también fui empleado en una vez, tú me entiendes, y yo sé lo que se siente cuando un jefe te habla mal, pero yo también entiendo que si tú te debes a un trabajo, yo pienso que tú debes de cumplir con ese trabajo. Entonces, si yo te llamo la atención y te digo, mira, fulana, un ejemplo, fulana, mira, no me ponga esta copa aquí porque se puede caer, se puede romper y eso me cuesta dinero, o sea, ya yo te lo dije una vez, si yo vuelvo y la veo, tú me entiendes, tú dices, güey, fulana, yo te lo dije, pero si ya yo la veo la tercera vez, ya tú sabes que te voy a echar un boche. Entonces, ya si tú lo tomas de una manera que yo soy un arrogante, que yo te estoy humillando, que yo te estoy pisoteando, porque así que todo el mundo lo toma, pero fulana, yo te lo dije como la gente la primera vez, te lo reclamé la segunda vez, entonces tú no me puedes culpar porque la tercera vez yo te lo estoy diciendo de un modo, o sea, mal. Entonces, ahí quien tiene que manejarte eres tú. ¿Tú te consideras mujeriego? Tuve un tiempo, sí, que era súper mujeriego. ¿Ya no? No, ya no, porque siento como que he quemado esa etapa, ya tú sabes, ya siento como que ya ese brío como de cada vez que uno... ¿Qué edad tú tienes? 31. Tú me dices a mí que a tus 31 años ya tú manejaste, ya tú quemaste esa etapa, cuando tú eres una mujer que está viendo y que... Pero es que tú no estás viendo mi trayectoria. Yo estoy pensando en tu trayectoria. El detalle es que dentro de tu trayectoria, tú tienes un brillo, tienes un brillo, tú eres joven, o sea, no me digas a mí, que ya tú quemaste la etapa, que si una mujer está bien, diga que tú no quieres marcharle. Incluso, tú tengo una posición ahora mismo que cualquier joven de 31, 32 años, que desearía tener, estable, económicamente, está bien, o sea, dime. Ahora, ¿tú sabes lo que yo entiendo? Que si tú te fijas bíblicamente, todos los hombres que han estado destinados para ser grandes en la vida, ¿por quién han fracasado? Por una mujer. Entonces tú tienes que controlar... Papá, Dios, líbrame y guárdame, cúbreme con tu sangre, no permita que yo sea un Sansón, no permita que yo sea un David cayendo con mujeres. No, papá, no. En el nombre de Jesús, no. Amén, amén. Mira, tocando ese tema bíblico, yo he tratado ciertos temas contigo y yo me he dado cuenta que tú eres una persona que cree mucho, que es temeroso, que tiene mucho conocimiento de la palabra. Claro, claro. ¿Cómo se da eso? Mira, yo cuando yo era muchacho, chamaquito, al lado de mi casa, hacían culto de la iglesia. Alabaré, alabaré, mi señor, esto, río de Agua Viva y toda la vaina. Esos corritos que marcaron, infancia. Sí, yo me entraba y yo me sentaba y yo escuchaba la palabra y eso. Y después uno fue creciendo porque tú sabes que como típico dominicano, desde chiquito uno no inculcan. Tú me entiendes, mira, Dios existe, el Señor, esto, lo otro. El temor, el temor a Dios. En Semana Santa, uno veía su película de... De resurrección. De resurrección. Que a Jesús lo matan un viernes y resucita un domingo. Sí, pero tú sabes que... Lo están matando toda la Semana Santa, Jesús. Jesús resucitó y ya, ya. Pero tú sabes que yo creo que Dios te da dones y a cada quien, tú me entiendes, le da la facultad de algunas cosas. Y yo creo como que Dios me dio el don a mí de la sabiduría. Tú sabes, Dios pone en mi corazón y en mi cerebro, tú me entiendes, a veces hasta cosas de las que yo desconozco. Pero sí sé, tú me entiendes, que Él existe y que Él me guía. Y que hay cosas que a lo mejor yo no las pueda saber en el momento. Pero Él manda un angelito de noche y... Y te pone claro. Y me pone eso ahí en el cerebro y me dice, mira, como te levante, este es el camino. Ya. ¿Tú has sentido el llamado alguna vez? Sí, sí, fíjate, sí. Pero yo siento como que eso es algo como muy... Aparte de que es muy personal. Yo no creo que una persona puede venir y decirte, que si tú no te conviertes te va a llevar el diablo, qué sé yo qué. O sea, yo no creo... Esa manera de predicar no está bien. No, 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 yo no, yo no, yo no, a mí tú no me vas a venir y que me te presión con eso, qué sé yo qué, porque a mí el único que me puede jugar está allá arriba, ¿entiendes? Y nosotros no hacemos una semejancia de que Él está allá arriba, pero no sabemos dónde Él está. Porque dice la palabra que Él vendrá como el ladrón en la noche, ¿entiendes? Que no se sabe porque tú no sabes cuándo un ladrón va a venir a tu casa. Entonces, yo siento como que eso es algo muy personal. Cuando tú lo sientas muy, muy dentro de ti, es el momento, tú sabes. Y mira, yo he tocado temas en vivo y yo me he quedado sorprendido porque tú entras al tema, lo de Glossa, como que tú sabes ya lo que, qué, lo que. Y eso me gusta. ¿En algún momento tú te has visualizado, independientemente de que te haya preguntado ya de que si has sentido el llamado, te has visualizado predicando el evangelio, viéndote en un púlpito o en la calle o dando un tratado? Si lo tengo que hacer y me nace en un cierto momento, sí lo haría, sí lo haría. Pero vuelvo y te repito, es algo como que tiene que nacer como muy, muy, muy de mí. O sea, no hacerlo de que por el que dirán o que fulano me mandó. O sea, no, no, eso no va conmigo, eso no va conmigo. Yo siempre me he considerado un líder, nunca un seguidor. Entonces, el trabajo de un líder es mucho más difícil, tú me entiendes, con un seguidor, porque el seguidor simplemente sigue al líder. Está chequeando. Pero el líder es el que tiene que dar el ejemplo, el líder es el que tiene que ir haciendo el camino. Eso es así. ¿Tú aceptarías que un grupo de cristianos en algún momento determinado vaya y predique en tu discoteca? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Atención Walter. Atención Walter. Atención, iglesia, pasión por las almas. Frank Kelly no tiene ningún problema con que la iglesia, algún grupo de jóvenes vaya y dé su tratado, ponga su letra. Yo en ciertas ocasiones me atreví y ponía mi letrero arriba. Sí, pero lo que pasa es que el que cree en la palabra y dice, si me niegas ante ellos, te niegas delante de mi padre. Entonces, yo no te negué, simplemente un ejemplo, ya el que no te acepte, eso son cosas suyas, pero yo no puedo negarle a nadie que quiera hablar del Señor. No, no, yo no voy con eso. Frank, metas para ti como joven, como persona particular, ¿cuáles son? Bueno, yo tengo varias, obviamente tú sabes que tengo míconos, más adelante tengo un proyecto por ahí que si Dios quiere, bajo perfil, voy a esperar, como dicen, voy a esperar a amarrar la vaca, para después sentarnos leñales, pero eso está caminando, está caminando. Y yo pienso como que ese sería ya el negocio o el proyecto, por así decirlo, porque ni siquiera es un negocio, es un proyecto. Ese sería como el proyecto ya, el honrón de mi vida. Ese sería como... Para tú estás tranquilo. Ya, ya, chilling, tranquilo, normal. Te retiras. No retiramos, porque uno siempre tiene que trabajar, tú sabes, porque el trabajo edifica el hombre, y el hombre siempre tiene que trabajar, tú me entiendes, así sea cogiendo un swap en su casa. Realmente. Pero tiene que trabajar, pero tengo eso en mente. Necesito que me le dé unas palabras a los empresarios, dueños de discotecas, colmadones, centros nocturnos, de aquí de Baní. Palabras de ti para ellos. Bueno, yo de mi parte, personalmente, yo, tú sabes, soy un tipo que me gusta hablar, tú sabes, sin tapujo, pero a veces las opiniones de uno muy sinceras irritan, tú sabes, porque mucha gente dice, ah, a mí me gusta que sean sinceros. Amas la sinceridad, pero odia al que la practica. O sea, yo voy a dar mi opinión. A mí me gustaría como que, tú sabes que toditos tenemos una, o sea, tenemos una competencia, porque cada quien va a pelear por su público, claro está, pero sí me gustaría que respeten los límites, tú sabes, como que hay ciertas cosas como que, o sea, no se hacen, tú sabes. Me gustaría como que seamos, tú me entiendes, en verdad, porque somos colegas, somos hermanos, y todo eso, eso me gustaría como que eso lo abrazáramos, tú me entiendes, un poquito más. Eso, eso, eso sí me gustaría, pero yo de mi parte, tú me entiendes, peace and love, peace and love. Ya, mira, ya para despedir, señores, gracias por estar en mi canal de YouTube, suscríbase, de like, comente, comparta, suscríbase, deje su comentario, siganme en las redes sociales, Juan Muñoz, Oficial TV, Mi Cono Night Club, Frank Kelly, porque él dice que se llama Frank Kelly, pero en las redes tiene Frank Kelly. Sí, sí. Frank, gracias por la oportunidad, creo que pudimos tocar lo necesario, ya quizás más adelante, en alguna remodelación o algún evento efectuado, más adelante se podría hablar, se podría hacer otra entrevista, pero hasta ahora conocimos lo necesario, la entrevista realmente fue, era para que la gente conociera de ti, que la gente supiera qué es lo que es contigo, y yo creo que se han tocado los temas necesarios para esto. Frank, nuevamente gracias por la oportunidad, bendiciones para todos ustedes, suscríbanse, no olviden darle like y espero les haya gustado la entrevista. Saludos para mi gente de Boston, que van a ver esta entrevista. Ah, sí, mi gente de Boston, allá, un saludo, un saludo, un saludo. Así que ya ustedes saben, gracias. Un saludo a mi compadre, cerratrero. Gracias, Compraventa Victoria, gracias FB Boston, la joyería número uno en Boston, gracias a la Soga Rain Car, la Soga Rain Car, señores, a la hora de usted buscar un vehículo, estando allá, estando aquí, en cualquier parte del país, no importa, la Soga Rain Car. También, señores, gracias a Medina Meat, Medina Meat, Jordan Cafetería, señores, señores, oiga bien, oiga bien, Guerrero, Guerrero, Rencar. Yo no te voy a dejar a mi gente de Midtown, ¿qué pasa? Midtown, 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 Midtown. Randolfo, 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 Randolfo Duro, mi gente de Guerrero Rencar también, estando aquí, estando allá, no importa, mangue su vehículo, que esa gente están a cuarta de chuleta. Estamos activos, suscríbanse. Ey, ¿cómo se llama? Elby Boutique, ey. Ismael Boutique, Ismael Boutique, la gente que está en Atoa. No burro, suscríbanse, déjale, comenten y compartan. Molleto es Paul, habla Morita. Vlad y es Paul, habla Morita. Ey, ¿cómo está esa entrevista?